Me pidieron que pusiera a prueba un soporte que supuestamente es un robot que lo que hace es girar 360 grados, lo siga usted para donde usted quiera entonces es perfecto para las personas que le gusta hacer videos o quieren ser influencer entonces vamos a ponerlo a prueba me han pedido demasiado porque es muy interesante, se ve muy interesante viene nuestro soporte, en la parte interna viene su tapa y su manual entonces por lo que veo este viene de pilas, muy mal por ese lado vamos a colocarle unas pilitas yo siempre prefiero las cosas cuando vienen recargables para uno no estar buscando por todo lado unas baterías, la contaminación, en fin entonces le colocamos su tapita acá y trae unos códigos QR en la parte de abajo lo único que se hace es los escaneamos con la cámara de nuestro dispositivo y ya nos va a mandar a la aplicación que tenemos que descargar en este caso es esta aplicación la descargamos, la abrimos pero antes de eso nos toca ir a sincronizarlo a nuestro Bluetooth entonces abrimos el Bluetooth de nuestro dispositivo encendemos el soporte ahí ya está encendido y vamos a buscarlo acá en este dispositivo vamos a activar nuevamente porque no sale no lo está reconociendo en la parte de abajo pero no es ese vamos a apagarlo nuevamente y a volver a encender a ver qué pasa ahí ya está encendido nuevamente vamos a apagar el Bluetooth otra vez y hacerle a ver qué pasa en este caso no lo está reconociendo el iPhone no lo reconoce para nada vamos a desactivarlo acá y vamos a ensayarlo con un Android a ver si no funciona entonces aquí ya ingresamos a Bluetooth y vamos a vincular a ver si de pronto no reconoce Smart TV no es DLEA no es vamos a volverlo a activar a ver no lo reconoce ni el iPhone ni el Android definitivamente este producto no sirve para nada no quiero decir que es una estafa pero no nos está funcionando no nos está sincronizando de pronto puede ser un soporte muy lujoso pero no nos está funcionando para nada no comprar le damos un 0 sobre 10 prácticamente no funciona que es lo que nos están prometiendo que es 360 que gira que no reconoce pero tan siquiera lo está sincronizando los dispositivos ensayamos con un Android y con un iPhone por ordenos ahí que otro accesorio ponemos a prueba para que usted no pierda su dinero